DENTRO DE MUY POCO Si fui capaz de matar a mi hermanita que quería tanto, matar a otro va a ser mucho menos doloroso. ¡Qué rápido que se mueve este tipo! ¿Vos viste la cara que tenía? Lo que le debe haber hecho al hermano para que lo odie así. ¿Pero sabés qué? Para mí Lorenzo no está contando tal como fueron los hechos. Para mí él le soltó la mano. Algo, algo pasó. La mayoría de los clientes que van a la mansión son VIP. Es decir, gente de muy alto nivel, jueces, políticos, diputados. Y lo que hacen que es filmarlos para después poder extorsionarlos. Habría que conseguir esos videos. Muy bien. Muy bien. Estás haciendo lo correcto con esto. No sé qué carajo es lo que te parezca. Se aparece en ti nada más. Lorenzo. Cuidado. Cuidado. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Tú eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Uy, qué bueno que te encuentro. ¿Cómo estás? No se puede, es mal. No, qué mal. Cambia la cara, te tengo que decir algo que se me lo puede creer. Sí, no dudo. Pero vamos a hacer mierda a tu hermano. Encontré la forma. Doctor, ya está, ya es tarde. No, 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 qué tarde, escúchame. Él está, ¿viste el gaterío que tienen? El cabaret este. Bueno, ¿sabes lo que hacen? Filman a empresarios, a políticos, a gente poderosa. Y los tienen agarrados de las bolas. Eso hacen. No, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo encontré el depósito donde guardan todos los videos. Yo no los pude sacar ahora porque Soriana me enganchó. Pero mañana voy, lo saco y lo hacemos mierda en dos minutos. Te arriesgaste necesariamente. No me arriesgué, papá. Mañana voy a buscar los videos. Pero te estoy diciendo que ya es tarde, ya está. Le cedí la parte de Uribe, propiedades, a tu tío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esta locura que están hablando estos videos nuevos? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Que ya se la di. Que ya está, que es de él. Ganó, listo. ¿No es que ganó? Salvar lo que se pueda hacer a la gente, sí. Están mis acciones. No son la mayoría, pero son mis acciones. Mañana anulamos eso, papá. Yo mañana voy a buscar los videos. Lo hacemos mierda. Confía en mí. No quiero que te arriesgues. Estás loco. No te vas a meter con Soriano, con la gente de él. Nene, él te puede reventar. Es gente peligrosa. No te tenés que meter con ellos. A ver, cuando me puso la bomba en el auto de Doval, que me salvó a mí, a mí no me va a hacer nada. Bueno, él no, pero la gente de él sí. Es peligroso. No te metas. Es cierto, no quiero que te arriesgues. En serio, prefiero empezar todo de nuevo y que todos estemos bien. ¿Pero qué les pasa? Estoy diciendo que me ayuden. ¿Que no me quieran ayudar? No es que no te queremos ayudar, Lautaro. Es gente complicada, ¿entendés? Me parece que este tema lo tiene que resolver tu viejo y tu tío. Vos no te tenés que meter ahí. Tienes razón, Renata. Él está lleno de odio. No hay nada que se pueda arreglar con Eduardo, ¿entendés? Ya no hay vuelta atrás. Bueno, para los afectos no hay vuelta atrás. Pero para conservar la empresa, sí. ¡Ya es de él! ¿Puedes confiar en mí? Mírame. ¿Puedes confiar en mí? Confía en mí. Confía en mí. Es buena esta cerveza, ¿eh? No la conocía. Es alemana, Nabel. Y te digo que está a muy buen precio. Qué gracia, Sotronqui. Sos contador hasta para la cerveza. Sí. Aunque realmente ahora lo que menos me gustaría ser contador, me gustaría ser un guardia de seguridad o cualquier otra cosa. Bueno, pensalo bien, Hugo. Con la cantidad de veces que estuviste bajo fuego. Sí. Con esto ya más que suficiente. Hugo, una pregunta. ¿Vos pensás que con esto que estamos haciendo, de todas las cuentas y todo, vamos a poder dibujar un par de números? No, dibujar nada. Lamentablemente la plata la perdimos en serio. No hay nada dibujado. Nada, nada. Porque aunque sea el señor Lorenzo, podría salvar la ropa. Ojalá, Mabel. Pero no. No, este... Doy fe que la empresa no se vació. No tenemos un solo centavo. Ahora yo estoy en la mierda, directamente. Me mataron a Dino, por lo tanto no me voy a Italia. Yo estaba en la cresta millonaria. Me voy a quedar sin nada. Yo me tendría que matar. Ay, Noelia, algo vamos a conseguir. Porque si bien Uribe Propiedades está cayendo a cachos, eso es una realidad, el mercado inmobiliario está pleno en este momento. Tendremos que vivir nuestros ahorros y listo. Chicas, no se apuren. Digo, peleémosla. Por algo estamos todos acá. Si no, estaremos durmiendo. ¿Me pasás las facturas de marzo? Sí. ¿Paula? Muy bien. Muy bien. Paula, decime. Che. Mirá, Mabel, no vengas con una de tus pálidas, de verdad. Porque hoy sí podés provocar un suicidio. No. ¿Habrá que poner mucha plata para abrir una inmobiliaria? ¿De qué estás hablando, Willis? Mabel, ¿vos cortaste polea? Este barco se hunde. Y en vez de construir una balsa, querés armar un crucero de lujo. Pero mira, nosotras conocemos el laburo de adentro, sabemos hacerlo, conocemos el negocio. Nos puede ir muy bien, ¿eh? Sí, eso es verdad, pero no tenemos ni para llancar la plata. Bueno, algo hay acá. Yo creo que con esto... ¿Una oficinita con teléfono tenemos? Ahora, no puedo creerme, a ver, ¿qué tenía la cerveza? ¿Positibol? No, no. ¿O será que yo estoy negativa? ¿Y para hacerme la contra o no más? ¿Puedes bien? No. Yo soy negativa. Soy pesimista. Por convicción, por lógica. Y no, no estoy borracha, ¿eh? No, no estoy borracha. ¿Y entonces qué te pasó? Yo no quiero trabajar más en una empresa que se llame Uribe Propiedades. Dios me perdone, quiero trabajar en una empresa con otro nombre. Uribe Propiedades ya me da mal karma. Una estupenda llamada para una excelente noche. Necesito arreglar algo con vos. ¿Estás hablando a escondidas? Bueno, arreglemos entonces. Si es algo clandestino, me encanta. Veo que te estás divirtiendo con todo lo que haces. Sospecho que vos también. No tenés idea de cómo soy. Falta muy poco para eso. Y soy muy paciente. Tengo una data que te interesa. Que si no me escuchás, puede ser que la pierdas. ¿De qué se trata? Te lo digo con una sola condición. Lautar es intocable. Vos y Lautar, ¿o cuánto que te importa, eh? Yo pensé que hubiera sido algo pasajero nada más. El trato es ese. Te lo digo con esa única condición. Lautar es intocable. ¿Aceptás o no? Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Mabel. Mabel, con un qué bueno era suficiente. Bueno, pero entendés, vamos a tener nuestro propio negocio, el sueño dorado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque si esta oficina que nos muestra no está buena, por ahí es una señal para que dejemos el asunto. No, Mabel, nos va increíble a nosotras. ¿Te das cuenta? Nosotras somos muy talentosas en lo que hacemos, las tres. Ninguna de las tres tiene idea de la parte financiera, de los números. Bueno, contratamos un contador. Aparte, ¿quién te dice? Podemos contratar a Troncaro porque va a estar sin laburo dentro de poco. Claro, como la guitarra la pongo yo. Ah, bueno, por eso sos la socia mayoritaria. Perfecto. ¿Qué pasa? Ayer estabas muy decidida. Un tipo me dijo una vez que las ideas brillantes con la última cerveza de la noche, con el primer mate de la mañana, son unas ideas espantosas. Ay, no, Mabel, no puedo creer que te estés echando atrás. Hagamos una cosa, vamos, miramos la inmobiliaria, vemos cómo está. Por ahí es buenísima, nos encanta y listo, ¿o no? Nos cambia el panorama, lo vemos todo mucho mejor. Sí, mejor que lo que le pinta el panorama a estos. Ay, sí, pobres. Tenemos que agradecer que todavía tenemos trabajo, porque la verdad me da una angustia pensar... Por ahora, por ahora, por ahora. Porque nosotras y todos los empleados Uribe estamos en la cuerda floja. En cualquier momento tenemos que hacer la cola. Cómo zafó a Abel, ¿eh? Increíble. Cuando decís zafó, ¿qué te referís? ¿Cómo a qué me refiero? Justo lo llamó el primo en el momento más indicado, cuando estábamos todos ahí viendo que... ¿Estás seguro, mi amor, de hacer esto? No te va a hacer mal. No, mi amor, ya estoy mal. Ya estoy mal, pero tengo que cumplir con mi deber. Bueno, pero yo no estoy tan segura que tengas que hacerlo así. Es que me va a venir bien, me va a venir bien explicárselo personalmente a toda la gente. Sí, ya sé, amor, pero vos hubieras dicho que esto era un proceso, que no era de la noche a la mañana. Sí, está bien, pero quiero ser transparente con todo el personal. Se lo tengo que explicar yo directamente. Pero podrías haber elegido otro día, no sé, mañana o... Si hubiese sido por mí, jamás hubiese elegido ningún día. Es más, nunca hubiese pensado que este día iba a ser así. Chacame. Bueno, mal tiempo, buena cara. Bájalo, ¿eh? Dejámosis. Hermano. ¡Ey! Hacía falta que vinieras. De verdad, no te hubiera molestado. ¿Se puede saber qué carajo es esto? Habíamos quedado en otra cosa. Pero mirá qué linda, mirá qué linda. No esperabas que dejara el otro nombre, ¿no? Sí, por supuesto que sí, que lo pensaba. Por lo menos por un tiempo habíamos quedado en eso. No, 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 yo nunca dije eso, ¿no? Para nada. Yo te puse condiciones y vos las aceptaste. Acepté que se quedara toda esta gente trabajando acá, no las iba a dejar en la calle, ¿no? Pero lo demás, ¿no? No, era obvio que se trataba de una transición. Bueno, mi mamá no te pongas mal, vos hacías esta gente. Lorenzo, ¿me podés explicar cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que este hombre tiene nuestras acciones? Hay una explicación. Pasen, pasen a la sala de reuniones que vamos a hacer una reunión de personal improvisada. Sí, me parece un muy buen momento para dar anuncios, ¿eh? Pasen, pasen. Víctorio, lo podés hacer, ¿eh? Te doy permiso, no hay ningún problema. Vos me diste tu palabra, me dijiste que iba a ser una transición. Iba a ser una transición, pero a mi manera. Rápida y tajante. Vení, vamos. ¡Abel! ¿Qué haces acá? Eh, no, eh, yo, eh, me mandó mi, mi primo a, a buscar unos proveedores. Mentira, eso, mentira. Estás en una cola de desempleados y con el diario abajo de la manga. Dale. ¿Qué pasó? A ver, a nosotras nos podés contar. Ah, yo, eh, yo, eh... Dale, nene, poneles Mowie. Era todo mentira, no, no había otro trabajo, yo renuncié por... Pero, nene, ¿renunciaste? ¿Estás crazy? Lo que pasa es que vi un, vi un nombre en la lista de la gente que iban a echar y... Dale, dale. Entonces, renuncié para... ¡No, no, no, no! ¿Te quedaste en la calle para que Esther no perdiera el trabajo? Yo no te puedo creer. No. Ay, Abel, ¿de verdad hiciste eso por mí? No, pero yo qué... No, yo estoy diciendo que no hay hombres. Acá hay un hombre, muy bien. Hay un hombre, ¿qué vamos a hacer? Abelito, vos te volvís conmigo a Uribe Propiedades Chambi. Señor, vamos, vamos, vamos. No, sin nada, vamos, dale, casate. Bravo, bravo, bravo. Son lo más, lo más grande que hay que le pienso. Bravo. I love you. Bien. Espera. ¿Qué querés? Quería agradecerte por la data que me pasaste. La verdad es que podría haber perdido mucho. No todo, por supuesto, pero sí bastante. Cállate porque no hay lugar para hablar. Lo único que te digo es que espero que hayas cumplido con tu promesa. Con vos sí. Por supuesto que sí. La verdad es que Lautaro está sano y salvo. Con el orgullo un poco herido, pero bien, sin problema. Eso espero. Sí. Vamos. Obviamente ya no soy el presidente del directorio, ni siquiera miembro del mismo. Ahora quedan Hugo, Lautaro, Renata y mi hermano Eduardo. Entiendo. ¿Cómo sucedió esto, señor? Digo, hasta ayer teníamos los ojos al cuello, pero por lo menos la peleamos. No sé. ¿Qué cambia, Lorenzo? Bueno, la sesión la decidí anoche un poco obligado por las circunstancias. Queremos que nos cuentes, Lorenzo. Hubo presiones, hubo amenazas. Y creí que esto era la única salida para que la empresa no se hundiera con todos nosotros adentro. También para evitar que Lautaro y yo tuviésemos que enfrentar a la justicia. Y para evitar accidentes como el de las Torres de Olivos, que aparentemente no fueron una casualidad. Bueno, pero por favor, por favor. Yo creo que Lorenzo está exagerando un poco. Pero es entendible, es comprensible el dolor de una persona que se va después de tantos años, que deja su empresa. Mi humilde punto de vista es que simplemente lo ayudé a que tome esta decisión. Hace rato que venía coqueteando con la idea de dejar. Y bueno, nada. Te di ánimo, nada más. Esa es la verdad. Espero que esto sea para bien. Que todo esto ayude para que la empresa deje de tener problemas y que todos ustedes conserven sus trabajos. Pero por supuesto. Por supuesto que va a ser para bien. Toda tu gente, Lorenzo, queda en muy, pero muy buenas manos. Bueno, a mí no me prometas nada, sino a toda la gente esta que no tiene nada que ver, ¿sí? Muy bien, muy bien. Suerte, suerte para todos, ¿eh? Suerte ya lo escucharon a las autoridades salientes y también a las entrantes, así que confíen. Hola. Llame, papá. Lo acabo de hacer. Aquí todo el material. Este tipo de almendrante lo hacemos mierda hoy. No, bien, bien, bien. Pero vos cómo estás? No te pasó nada, ¿no? Sí, estoy bien. ¿Vos dónde estás? En la empresa. Pero ya me voy. Me encontré al llegar que tu tío había tomado posesión. Bueno, no te calentes que esto termina hoy. Ok. Esperame en casa que te muestro cómo lo hacemos mierda. Ok. Ok. Ahora lo más importante es que sigan trabajando, ¿eh? Que trabajen todos contentos y acuérdense, tener la camiseta en puesta. Eso es lo más importante. Sigan, sigan tranquilos. A mí me parece soñado, Marcia. ¿Qué querés que te diga? No me parece un hijo de puta. Noelia. Aquí tiene. Ay, gracias. Muy amable. No, faltaba más. Es mi trabajo. ¿Quién me hubiera dicho a mí estar tomando un desayuno con una persona tan amable que me atienda en la casa de Lorenzo Uribe? Una persona tan importante como él. Bueno, si no fuera tan importante, igual todos seríamos amables con usted porque el señor Lorenzo es un hombre muy educado. Es un caballero. Sí, claro. Sí. Supongo que es una persona que jamás dejaría abandonada a otra persona, a su suerte. No, jamás. Claro. Perdóneme, ¿me permite sentarme? Ay, por favor, sí, siéntese, por favor. No, era más que nada para hacerle algunas preguntas sobre las mujeres que criaron a mi hija, Gracia y María. Ah, claro. ¿Y qué quieres saber? Eh, lo que sea, algún recuerdo. ¿Cómo eran? Eran muy buenas. ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, María era modista y además experta en belleza. Y Gracia, comerciante. Bueno, era la dueña de un bar en Montepío. Ah, ¿y cómo eran con Esmeralda? Muy buenas. Bueno, María era muy dulce. Gracia era seca. Pero bueno, también mi hermana sufrió mucho, ¿eh? Tuvo muchos dolores en su vida. Pero la adoraban a Esmeralda. Sí, yo me imagino. Porque Esmeralda es un solcito y se nota que está bien criada. Es tan buena y tan dulce. Te voy a decir, Esmeralda, junto con Renata, son mis sobrinas nietas más queridas. Son mis preferidas. ¿Les cuento algo más? Gracias. Gracia insistió mucho para que Esmeralda estudie. Para que tenga una profesión. Ah. ¿Me entiendes? Qué bien que estuvo, ¿eh? Porque gracias a ella tiene una profesión. Qué mujer tan derecha debe haber sido, Gracia, ¿no? Sí. Sí. Sufrió mucho, pero... Pero bueno. Salió adelante, con las dos chicas. ¿Y el apellido? Espósito. Y ahora, Domisi. No, no, no. Me refiero a Gracia y a María. Ah. Como el mío, el turral de... ¿María también? Ajá. Madres solteras. La vida fue muy dura con ellas. Ah. Ahora, si me disculpa, yo me tengo que ir a hacer unos estudios al hospital y no quiero llegar tarde. No. Así que la seguimos en otro momento. Y me gustaría mucho que usted me cuente de su vida. Bueno. ¿Quedamos así? Sí, sí, sí. Gracias por el desayuno. No, no, no. Hasta luego. Hasta luego. Tanto que despotricamos contra esta gente y ahora resulta que somos del mismo club. Chicos, muy fuerte entrar y ver el cartel de megabrokers así como así. O sea, muy fuerte. Chicos, para mí, ¿qué crees que te diga? Es para mejor. Además, insisto, a mí el almirante no me parece un tipo jodido. De verdad. Además, donde manda almirante, no manda marinero. A mí estas megafusiones no me convencen. Empiezan echando a los recién contratados. Siguen echando a los más antiguos y terminan echando a todo el mundo. Esto es un desastre. Abel, ¿cómo andás? Mal día elegiste para visitarnos, ¿eh? ¿Vos no tendrías que estar trabajando? No, oye, no. Justo no. No, en realidad no trabaja. No trabaja nunca porque lo del primo era un verso. ¿Qué? Ay, no. Uy. El tema es así. Te estábamos buscando para contarte bien lo que pasó. Abel pensó que me iban a echar a mí. Entonces renunció a él por mí. Pero en realidad no tenía ningún trabajo. No es un héroe. No estás loco. Yo sé que no es un buen momento. Pero ¿no cabe la posibilidad de que se lo pueda reincorporar? Sí. Sí. Sí, rompo los papeles, rompo la renuncia y se terminó. Listo. Otra cosa. Tú eres un genio, Ugui. ¿Qué sé? ¿Y yo qué hago? Nada, volvés a tu escritorio, te pones a trabajar y cualquier cosa, si te preguntan, decís que estuviste con parte de enfermo. Un minuto de atención, por favor. Quiero presentarles a Andrés Soriano, Emiliano Bracenas. Bueno, a Andrés ya lo conocen, pero aprovecho para presentarlos oficialmente. Bueno, Bracenas y yo ya nos conocemos. ¿Te acordás de lo de las prefabricadas, lo que hicimos con Lauti? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien, súper bien. Bueno, Andrés y Emiliano se van a encargar de conducir la empresa en el área de ventas y de finanzas. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo un par. Decime. Eh, no, prefiero guardarlo para otro momento. Se parece muy bien. Que tengan un buen día. Doctor, no puedo creer lo que hiciste. Te arreglaste demasiado. No puedes hacer una cosa. Nadie me vio, ya está. No, pero si sabés que cuando se descubran todo lo que hicimos, lo que sacamos, es cómo se van a poner, ¿no? Nadie se dio cuenta de nada. ¿No chequeaste el material? No, lo quiero hacer ahora. ¿Lo sabés cómo es esta gente? Dios mío, no me voy a imaginar lo que vamos a ver. ¡Qué mierda! No hay nada ahí. Eh, ¿están bien? Pero no hay nada, entonces, ¿qué? Pero no puede ser. Ya está, no hay nada más que ser. Porque ya está, ¿qué? Son los mismos hijos que estaban ayer, son los mismos, mirá. ¿Quién te dijo que estaba el material ahí adentro? Bárbara me dijo, están, son los mismos hijos. Entonces hay que llamar a Bárbara. Hay que quedarse, Hernán. La autora todavía forma parte de la empresa, no lo podemos dejar en banda. No creo que lo estemos dejando en banda. Y además se sabe cuidar solo. Bueno, igualmente creo que lo mejor para todos es que Lorenzo recupere sus acciones y para eso hay que ayudarlo. Y si no lo haces por la autora, hazlo por él por lo menos. Sí, ya se me va a ocurrir la manera de ayudarlo. Pero yo no me pienso quedar acá trabajando para estos hijos de puta que trataron de matarme. Hola. Los DVD no tienen nada. ¿Qué pasó? ¿Te descubrieron a vos? ¿Me descubrieron a mí? ¿Qué pasó? No, no, no entiendo qué pasó. El material estaba ahí y yo lo vi a Soriano chequeando el DVD y poniéndolo en ese lugar. Bueno, pero ¿qué carajo pasó entonces? Porque esto no pasa, sí, porque sí. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, para. Sí, si cambiaron de lugar el material yo no me voy a enterar. Pero acá no puedo hablar, se me complica. ¿No podés hablar? No, está bien, ya me di cuenta. Hablamos en otro momento, a ver. A ver, ya te expliqué que yo no puedo adelantar la escritura. El plazo son 30 días. Bueno, hablamos después. Ojo. No te hagas la viva. ¿Por qué? Por una llamadita. Te puso nerviosa. No, no, no me puse nerviosa. O sea, pasa que es un comprador del piso de Recoleta que vendimos hace poco y es insoportable. Me llama todo el tiempo, me vuelve loca. Bueno, contame. Le paso un poco al tanto. Por supuesto. Pasemos a mi oficina. ¿A cuál? ¿Aquella de allá? Esa es mi obra. Son unos hijos de mil putas. Se dieron cuenta, se anticiparon. Eso pasó. Ay, a ver, bajón de ahí ver el cartel de un agabro que yo no lo puedo creer. De esto no hay vuelta atrás. De esto no sé. ¿Cómo se hace para salir de esto? No, pero hay que hacer algo. No importa que hay que hacer algo. Vos te ocupaste de la gente, mi amor. No le tendría que haber entregado una empresa así. No le tendría que haber entregado... Yo... ¿Cómo no puedo imaginar? Pero hiciste bien. Hiciste bien. Vos no te preocupes, mi amor. No, yo voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? No, vení para acá. ¡No hagas locura! Vení, por lo menos... Lautaro, por favor. Bueno, ¿qué querés que te diga? A mí, el hermano de Lorenzo, me parece un sol del cielo. Es más, todos me cayeron súper bien. Bajá la voz, por favor. Te traté de sacar angelical, querida, y un perverso. Sí, la verdad, a mí me resultan dos muy desagradables. Bueno, Soriano puede ser. Está bien que sea desagradable, pero Bracenas es un encanto, chicas. A mí, además, me gusta un poco. ¿Ese tipo Bracena? Sí. ¿Me da una mala espina? ¿Vos viste cómo los echó Hernán y a Bárbara de la oficina? Sí, es un horror. Pará, Mabe, ¿estamos de acuerdo con seguir con esto de la oficina y todo ese temita? Sí, ahora me cierra un poquito más la idea. Un poquito. Bueno, Noe, a vos no se te ocurrirá bajarte, ¿no? Bueno, no sé. No sé, al principio usted parecía que se iba todo el demonio. No, pero ahora con lo de mega brokers, no sé, yo siento que en un punto nos vamos para arriba. Sí, nos vamos para arriba, para arriba, al cielo. Estos mafiosos te equivocás en una coma, te meten bala. ¿Eso sabés qué son? Exageraciones marca Uribe. Exageraciones, sí. Lavate la boca antes de pronunciar el apellido Uribe, ¿sí? Tengo una consulta, Marcia. ¿Hasta cuándo no pensás defender a Lorenzo? Digo, ya ni siquiera laburás para él. Vos no conocés lo que es el sentimiento de la fidelidad, ¿no es cierto? Esta. Esta. Pero hablar de fidelidad es como hablarle de bikinis a los esquimales. ¿Vos qué me atacamos, él? Bueno, pero pará. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar con el temita de la oficina o no? Bueno, no sé. El panorama cambió mucho, ¿está? Cambió mucho. Se le pasó del negro oscuro a negro ultramarino. ¡Papá! Pero cuánta gente que hay acá, ¿eh? ¿Quién es la sala de reuniones para seguir esta...? No, no, no. Lo que te pido, ¿sabés qué? Mil sorries. Mil sorries. Me vine a buscar acá unos clipis. Ah, bien. Marcia, si llama, acordate el cliente importantísimo. Chequealo. Uy, perdón. Y el dono. ¿Vamos? Un segundito, por favor. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es el tema de la vieja que es Uribe? Pero pasá, pasá. Tranquil. Paso a paso. Bueno, acá se secuestra, tomamos posesión. Así que empezamos con acá. ¿No pierdas tiempo condicionarla y llevá a la chica de la mansión o no? ¿Cómo es el reclutamiento de chicas nuevas? Ah, bien, bien. Eso me está muy bien. Ahora, si me permite, ve. Parece que vamos a tener que ir a un bolo, vecino. Ese no es un barrio para el prostíbulo. Fracenas, no me vengas con estupideces. Entonces, ¿arreglaste la comisaría ya? Sí. A uno de los primeros. Señor, yo tenía un turno asignado para el dentista un poquito antes del mediodía. Sí, sí, sí. En hora y media estoy acá, señor. Muchas gracias. ¿Qué haces acá, Suriano? Acá, acá trabajo. Está en mi oficina. Agarra tus cosas y andate. Haceme el favor. Dale, dale, dale. ¿Qué estás tan loco vos? Pará, flaco. Este, no sé si te diste cuenta. ¿Las cosas cambiaron acá? Sí, me di cuenta que las cosas cambiaron, pero hay algo que no cambió. Yo soy dueño y vos sos empleado. Así que agarrá tus cosas, por favor, y andate. Agarrá, agarrá, agarrá. ¿Qué haces? Pará, ¿qué haces, flaco? ¿Qué haces? Andate. Pará. Este, esta es mi oficina. Habíamos quedado que está... No, nada, nada, nada. Yo tengo acciones. Me corresponde, te vas. Dale, agarrá tus cosas y buscate otro lugar. Pero, a ver... Busca otro lugar. Te estoy diciendo que te vayas, ¿eh? Cumplí la verdad, vamos. Las tarjetitas con tu nombre, por favor. Bueno, supongo que te toca agradecer, ¿no? Lautaro, tu lugar lo voy a respetar. Te di mi palabra y la voy a cumplir. Eh... ¿Sabés cuánto me importa tu palabra a mí? Si aceptás trabajar para mí, te vas a dar cuenta que yo cumplo, ¿eh? Entre vos y yo podemos levantar a esta empresa enseguida. ¿En serio? Mira, esto es megabrokers. Si yo me quedo acá, es para hacerte mierda nada más. Ok. Cuando se te pase, seguimos hablando. No, no se me va a pasar, ¿eh? Sí, se te va a pasar. Sí. Cuando se te pase, quieras hablar conmigo o que te enseñe alguno de mis secretos, estás invitado. Y la próxima vez, entrá por la puerta principal. No te escondas. Ah, perfecto. Me quedé clarísimo. Te enteraste no sé cómo y te anticipaste. Mirá vos. No, no sé de qué me estás hablando. Sabés de lo que te hablo. No, no tengo la menor idea. Suerte. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Es mala, muy mala, y te llama la malparidad. Mancia, por favor, pasa, ponete cómoda. No, muy cómoda, ¿no? Porque tengo que volver a la oficina enseguida, señor. Bueno, bueno, pero bueno, sentate. ¿Querés tomar algo? No, 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 gracias, gracias. Bueno, bueno, ¿qué es tan urgente que tenías que decirme? Señor, escuché que su hermano y Bracenas, el empleado... Sí, lo conozco, es otro atorrante, es el que quiso estafar a Lautaro con el tema de las prefabricadas. Sí, sí, sí. Bueno, de casualidad, pero escuché que querían hacer con la casa de su padre algo. ¿Qué querían hacer? Poner una casa de citas con mujeres de la calle de la noche. No te puedo creer. Yo pensaba en don Lisandro, se moriría de dolor, ¿sí supieron? Sí, 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 la venganza de Eduardo, Dios. Yo quiero decirle que puedo ser su espía. ¿Eh? Sí, señor, yo voy a tener acceso a la agenda, a la cuenta bancaria, a los llamados telefónicos, a todo. No, Marcia, no, por favor. ¿Cómo que no? No, no, Marcia, no, yo aprecio tu lealtad, yo sé que lo haces de corazón, pero no quiero que te metas en problemas. Señor, lo voy a hacer igual, vamos a recuperar la empresa. No, Marcia, no, es gente muy densa, acordate lo que le pasó a tu sobrino, no quiero que te arriesgues para nada, por favor, no. Bueno, estaría... No, yo sé que lo vas a... No, escuchame, vamos a hacer una cosa, no, 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 escuchame, escuchame. No lo hagas al menos por ahora, yo te voy a avisar. Lo conversamos y combinamos algo, pero no por ahora, no quiero que te arriesgues, ¿de acuerdo? Está bien, pero usted llámeme. Sí, claro, claro que lo voy a hacer, sí, gracias, gracias. Es un honor para mí, señor. Anda, anda, no llamemos la atención, ¿sí? Sí, señor, sí. Por favor. Pero, señor, me prometo que me va a llamar. Pero claro, Marcia, quedate tranquila. Gracias, gracias. Adiós. Lorenzo. ¿Cómo van sus cosas? Lamentablemente, nada bien, Mirna, nada bien. Ya van a cambiar. Cuando menos lo piense, su vida va a cambiar. Sí, ojalá, ojalá necesito que esto se termine ya. Si yo pudiera hacer algo por ayudarlo, ¿pero qué podría hacer yo? Sal la muerte, sal la muerte. Espíritu poderoso, espíritu fuerte. Llévate a Lautaro Uribe con vos. Llévatelo. Mirna, ¿qué pasa? ¿En qué se quedó? No, no, no me siento muy bien. Este ojo que me llora todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Y eso es normal? Sí, 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 me dijo el médico que sí, que me va a pasar por un tiempo. Lo que pasa es que es una cuestión de sensibilidad y esas cosas. ¿Necesito un pañuelo? Ay, sí. Muchas gracias. No hay problema, sí. Ay, gracias. No, 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 por favor, quédeselo. No hay problema. Qué amable. ¿Sabe que ya no existen caballeros como usted? No, no hay para tanto. Bueno, este, yo tengo que hacer unas cositas, si me permite. Sí, claro. Este pañuelo, Uribe, puede servir para tu muerte. No hacía falta que vinieras. Vine porque si vos no estás bien, yo no me quedo tranquilo, Martina. Es que sí estoy bien. Estoy bien. Ya hablé con un terapeuta, me va a ver una vez por semana y todo va a estar bien. ¿La doctora Figueroa? Sí, soy yo. Soy el diputado Sánchez Aarondo. Encantada. ¿Me das un segundo? Sí, te quiero acá. Vengo por la inauguración de la sala B. Sí, 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 claro. Lo acompaño con el director. Bueno, permiso. Hola. Sánchez Aarondo, soy Soriano. ¿Me ubicás, no? En este momento estoy ocupado. No, para mí no estás ocupado. Esta tarde te voy a mandar una excepción de construcción de una torre de Aeo y la vas a firmar. Pero eso ya lo rechacé la semana pasada. A ver, me lo enviaron de parte... Sí, de parte nuestra. Y la vas a firmar porque si no todo el mundo se va a enterar de cómo te divertiste anoche en la mansión. ¿Te acordás? ¿Cómo? No entiendo. No te vas a hacer boludo. Anoche en la mansión. ¿Te acordás la rubia, la gatita esa? Qué retorcido que sos, ¿eh? Las cosas que le hiciste hacer, mamita querida. No me van a apretar, hijo de mi puta. No te hagas el duro con nosotros porque te vas a arrepentir. Tranquilo, tranquilo. ¡Jorge! ¡Jorge, ayúdame, tranquila! Tranquilo, tranquilo. Trata de respirar. A ver, ayúdame a dejarlo, chaval. Despacito, vamos a la guardia, Jorge. Tranquilo, despacio, despacio. Intenta respirar. Ahí está. Tu madre es una chismosa. No tiene por qué meterse donde no la llaman. Es mi mamá. Es lógico que quiera saber. Tiene todo el derecho a saber. Dónde se crió, cómo se crió, quién la crió, todo. Sí, pero ¿por qué tiene que saber los nombres? ¿Qué le importan los nombres? Ahí la tiene. Sana. Entera. Con el culo limpio, que se lo limpiamos durante años mi hija y yo. ¿Qué más quiere saber? La verdad, es una desalmada, ¿eh? Usted, yo no puedo creer. Parece que ni fuera humana. Ojalá no fuera humana. Ojalá. Ay, gracias, pero ¿por qué decís eso? Porque si no fuera humana, no sentiría este dolor espantoso que siento en el medio del pecho. No podía dejar de pensar en esa basura de Uribe. Pero lo mataría. Lo mataría con mis propias manos. Eso es lo que haría. Le abriría el corazón y lo arrancaría. Lo arrancaría del medio del pecho. Tranquila. Tranquila, ya lo vamos a matar. ¿Rena? ¿Qué decís? No puedo creer que seas vos. Tranquila, Demé, vos no te tenés que tener miedo. Lorenzo es el que tiene que tener miedo. Pero ustedes van a la iglesia, Renata. ¿No aprendieron a ponerle otro mejillo todavía? Vos no tenés sangre, Esmeralda. ¿Vos no te acordás de María? ¿No te acordás todo lo que hizo por vos? ¿No le extrañás a María? ¿Cómo podés mirar a esa rata a los ojos viendo lo que hizo? ¿Cómo me puede decir eso? ¿Cómo puede hablarme a mí así de María? Usted sabe perfectamente lo que significa María para mí. Pero yo no soy quien para juzgar y mucho menos para castigar. Yo sí, Sana. Sí, claro. Mírense. Mírense cómo están. Nosotros estamos así. Por esta familia de mierda. Por estos Uribe. Que lo único que hacen es querer arreglar las cosas con plata. Ah, yo los conozco muy bien. A toda la familia. Al hijo, al padre, al abuelo. ¿Eh? ¿Al abuelo qué decís? Claro que los conozco. Son la misma mierda. No quiero saber nada más. Ni de usted, ni de su hija, y mucho menos de ese bastardo. Que no creo que sea de mi hijo. Hace años. Usted tiene pensamientos sucios. Uribe, el padre de Lorenzo. Es una oficina muy limpia. Me citó. Seguramente mucho más limpia que su conciencia. Y me ofreció plata. Agarre esto. Y no vuelva más. Quiero hablar con Lorenzo. Con mi hijo voy a hablar yo y lo voy a poner al tanto de todo. Agarre esto. Que es mucho mejor que lo que pueda recibirse. Pon en mi contra. Y yo acepté. Yo acepté la plata que me dio. Porque sabía que nos iban a cagar. La iban a abandonar a tu madre. Y a Manuel. ¿Cómo le hicieron? Son una inmundicia. ¿Usted aceptó plata de los Uribe? Yo no lo puedo creer. El padre de Lorenzo lo sabía. Lorenzo lo sabía. Son todos una mierda. Lorenzo lo va a pagar y con su vida. Gracias. Gracias. ¿Qué lindo viaje va a nacer, la hija de Capri? Nina y la Eucarito la van a pasar genial, ¿no es cierto? Sí, estamos contentos, estamos contentos. ¿No tenés nada que contarme, hijos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te tendría que contar? Algo para que me quede más tranquilo. ¿Qué? Con respecto a ese romance que tenés. ¿No lo sabías? Lo suficiente. Los chementos andan por ahí, aparte son mi hijo. Y te conozco muy bien. ¿María Herrera se llama? Sí, María Herrera se llama, sí. ¿Terminó? Sí, terminó, papá, sí. Yo lo terminé. ¿No lo viste más? No. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas preguntas? No, no, no. Para quedarme tranquilo y ver que está todo bien. No. Que encarreglaste tu vida. Y que acomodaste los asuntos como corresponde. Sí, papá, sí, acomodé los asuntos. No sé si como corresponde, pero... Los acomodé como todo el mundo espera de mí. Así que... Ya de tranquilo. No se habla más del asunto entonces, hijo. Mejor. Porque con papá no hablamos más del tema. Ya está, ya está. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. bendito, que el dueño de este pañuelo se pudra lentamente que su corazón sea triturado como yo he triturado el corazón de este pollo que su espíritu descienda a los infiernos y caiga y caiga y caiga y jamás pueda levantarse jamás bueno nos quedamos a cenar acá todos con mi mamá por ejemplo ay si que lindo es que era una salida de chicas programada ya de semana pero la próxima vez tenemos que sacar un tono chao igualmente allá mi sobrino me quiso sorprender por el ligame de mano igual tengo que reconocer que es bastante audaz no sabías que iba a venir yo siempre sé todo concédeme este deseo o sea la muerte concédeme este deseo mierda yo vine acá porque me dijiste que vamos a hablar de la rabalpada así así ¡Gracias! ¿Vos sabiste de Vina como siempre? La que no nos salió muy favorecida de Clara. Sánchez Salón no nos puede contactar con los diputados que están extorsionando. Sí. Sin comprometerlo. No sé, no estoy seguro, pero bueno, por lo menos hay un plan. Sí, lo único que hay que hacer ahora es reunirse con Sánchez Salón lo antes posible. A ver, este almirante seguro que tiene un secreto. Como todos los Uribe, que sea una mierda. Por ahí esto nos acerca. En Eter está internado del diputado Sánchez Salón. ¿Y usted quién es? Su custodia. Yo soy enfermera de este hospital y tengo que pasar, así que si por favor me lo permite... Está bien. ¿Qué pasa? Llévate de abajo. Y él es mala, muy mala, la reina de la mentira. Y él es mala, muy mala, y te llama la mortalidad.